El 9 y 10 de octubre Barcelona será la capital mundial de la artrosis, lo será por segunda ocasión consecutiva. En esta edición del año 2018 será el Auditorio AXA en la Diagonal el que acoja este congreso dedicado y destinado a los pacientes. Nos acompaña el fundador y presidente de UAFI, que es la organizadora de este congreso, el doctor Josep Bregers. Doctor Bregers, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. El doctor Jorge Monfort, que es el jefe del servicio de reumatología del Hospital del Mar de Barcelona. Bienvenido, doctor Monfort. Gracias por acompañarnos. Nuestra compañera Marga Lluch, que es la coordinadora y conductora del programa MISCA Sports a Radio 4. Compañera Marga, bienvenida. Gracias a ti, buenas tardes. Y como es un congreso de pacientes, no puede faltar una paciente. Marisa Naka, usted es paciente de artrosis, bienvenida. Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. En unos diez minutitos me gustaría que nos contaran, que le contaran a la gente, que tiene el acierto tal vez de oírnos, vernos, por qué es importante un congreso de pacientes, doctor Vergés, por qué es importante lo que se habló en la primera edición, que el paciente tenga conocimiento de su enfermedad, participe de ella incluso desde el inicio de la investigación, por qué cada vez hay más congresos de pacientes, por qué. Porque, dijéramos, al final es la persona que tiene la enfermedad y es la persona, en el caso de la artrosis, nosotros pensamos que un paciente que es un paciente informado, un paciente que conozca bien su enfermedad, que más a más tenga una actitud positiva y de cuidarse, es un paciente que va a evolucionar mucho mejor. Por lo tanto, todo lo que sea conocimiento de la enfermedad, que el paciente realmente, pues con los demás especialistas que intervienen, pues realmente interaccione, interactúe, que conozca, que cómo mejora su dolor, cómo mejora su capacidad funcional, esto lo vamos a explicar en el congreso. Por lo tanto, es muy importante este tema. ¿Esto para el médico es importante, doctor Monfort? ¿Usted como especialista en reumatología y en artrosis, ¿es importante que el paciente venga bien informado? Muy importante. ¿Ya no dicen ustedes aquello de viene con internet bajo el brazo, viene con Google bajo el brazo? No. Nos gusta que venga con información bajo el brazo, con información de calidad. Mire usted, una vez me lo explicó un paciente de una forma muy sencilla. Dijo, estoy sorprendido porque me parece que tienen ustedes la mitad de la plantilla parada. Y yo, ¿cómo puede ser? Y dice, sí, sí, porque veo allí que médicos y enfermeras todos funcionan, pero aquí, en el lado de aquí, nadie hace nada. Entonces, pensé, ostras, pues tiene, en términos empresariales, tiene toda la razón. El lado de aquí, el lado de los pacientes. Sí, sí, el 50% de la gente no hace nada. Y nos gustaría hacer cosas. Entonces, además, en términos de sostenibilidad del sistema, me parece imprescindible. Es imprescindible porque si pretendemos que el especialista lo lleve todo, el especialista al final dice, bueno, pues que lo lleve el médico de familia. El médico de familia está desbordado. Bueno, pues que lo lleve la enfermera y el médico de familia. Al final, enfermedades tan prevalentes como la artrosis solo se puede sostener si el enfermo se implica, si se pone en el centro del escenario. Saber es conocer, conocer puede ser prevenir, prevenir puede ser curar. Lo digo porque Marga habla mucho de deporte en la radio y cada vez hay más runners y cada vez hay más gente que se pone una sudadera y sale a correr o a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la noche. ¿Saben que pueden exponerse a lesiones? ¿Saben que pueden exponerse a problemas articulares, a problemas musculares y que hay que conocer cada vez mejor su cuerpo? Bueno, yo creo que saber que pueden exponerse a lesiones sería básico, me imagino que todo el mundo lo sabe, pero probablemente muchísima gente no sabe que se expone, por ejemplo, ya que es el tema que tratamos a una artrosis porque lo asociamos a la gente mayor, a la gente a partir de una determinada edad y en general lo asociamos a que es normal, natural y que tiene que pasar y ya está. Y aquí es donde viene el hecho de informar. Yo concretamente en el programa MESCAL Sports de Radio 4 tratamos todos estos temas vinculados al mundo del deporte, pero que no son el deporte en sí, sino el deporte como método de salud, de solidaridad, de integración, de muchas cosas y para eso hay que hacer deporte saludable. Y tú apuntabas a la moda del running, de salir a correr, he entrevistado a mucha gente que estaba en la oficina y que dos meses más tarde está haciendo un Ironman y claro, eso pues hay que hacerlo con responsabilidad y eso lo saben los doctores mucho mejor que yo, pero probablemente el tema artrosis no se les pasa por la imaginación. Dice siempre el doctor Borges, es que no tiene glamour la artrosis. Sí, sí, es así. A ver, si es que alguna enfermedad tiene glamour, ¿no? Es decir, la artrosis realmente es una enfermedad pues que... No, pero ahora que podríamos estar hablando del ictus, por ejemplo, ¿no? Habría un interés y tal, el código ictus. En cambio hablamos de artrosis y posiblemente la gente cuando Marga hablaba, bueno, saber la artrosis, pero bueno, hagas deporte o no hagas deporte, cuando llegues a determinada edad tendrás artrosis sí o sí. Y eso no es así. Una fatalidad. O sea, hay un 20% de gente mayor que no tiene artrosis. ¿20%? ¿Uno de cada cinco? Sí. Pocamoma. Mira, hay un dato, por ejemplo, un dato alarmante, ¿no? El Ministerio de Sanidad presenta, dijéramos, una encuesta que ha hecho el Ministerio de Sanidad en el 2017, que se presentó el mes de junio, y resulta que en España tenemos un 23.5% de mujeres con artrosis de más de 15 años. Es decir, de más de 15 años en España de cada cuatro una tiene artrosis. 15 años. Más de 15 años. Es decir, que si te vas probablemente a los 40, 50, pues ya este 23% pasará a ser un 40, un 50. O sea, que realmente es un... ¿Y hay datos por debajo de 30 o por debajo de 40? Sí, sí, sí. Ahí tenemos nosotros ya gente joven. De hecho, en los cadetes de determinados equipos de fútbol, un 7% tienen contrapatías. Y de hecho, por ejemplo, no quiero decir clubs, pero por ejemplo, la lesión de ligamiento cruzado anterior, por ejemplo, es bastante frecuente. Y vemos ya en la fundación, y datos que tenemos, pues gente con 17, 18, 19, 20 años que tiene artrosis. Por lo tanto, es decir, es un tema muy importante. Y el paciente artrósico es un paciente que necesita mucho cariño, porque es un paciente que tiene dolor, es un paciente que tiene incapacidad funcional, es un paciente que no puede, dijéramos, perder peso, ni mejorar de todas las enfermedades, porque al no poder andar, porque le duele, no puede perder peso. Y entonces, es un círculo vicioso que se ha de cortar. Y se ha de estar, ayudar mucho a este paciente. Marisa, que es la paciente, la he dejado al final por algo, porque sabía que el doctor Mercedes iba a ponérmelo muy bien. Le falta cariño, le falta cariño. Y usted antes me decía, fuera de cámara, fuera de micrófono, o a fin me ha cambiado la vida. Sí. ¿Ha encontrado ahí el cariño, Marisa? Realmente. ¿Qué es notar un cariño cuando uno tiene artrosis? Bueno, notar un cariño es fundamentalmente en el especialista, en la fundación EOAFI, como me han recibido, en el médico, en el doctor Berger, que yo hago mucho hincapié incluso a mis médicos de cabecera, porque sí, me ha cambiado la vida. Yo llegué psicológicamente muy mal, ya como entregada, como derrumbada, porque veía que iba a los facultativos y me decían, bueno, pero usted qué quiere, tiene 60 años. Y bueno, todos venimos a trabajar con dolor. Entonces, tú te ves ya como que no se te comprende, no sabes a quién acudir, no sabes qué hacer, los analgésicos cada vez más fuertes, y tú ves que yo me iba viendo más limitada. Y bueno, eso yo creo que deprime a cualquier persona. Y yo creo que el aspecto de cariño es fundamental en esta enfermedad, porque es lo que decimos, se convive con el dolor. Doctor Monfort, eso significa que hay muchas artrosis, no diría infradiagnosticadas, pero sí infravaloradas, posiblemente. Absolutamente. Yo creo que en parte es fruto de esa asociación entre envejecimiento y artrosis, que si bien es cierto que la prevalencia aumenta con la edad, también es cierto que hay mucha gente mayor que no la tiene, y que hay gente joven que tiene artrosis. Por lo tanto, no son cosas paralelas, no van en paralelo exactamente. Es verdad que hay una enfermedad que podemos clasificar como de falta de glamour, por lo común, y por sucesión con lo irremediable y con el envejecimiento. A mí me llamaba la atención que decía Marisa, que el médico le dice, tienes 60 años, ¿qué quieres? Y yo no sé, aquí hay dos doctores, pero estamos hablando de una sociedad en donde mucha gente pasa de los 80, incluso de los 90. ¿Cómo podemos hablar de 60 años como si ya fatalmente tienes que estar medio inútil porque tienes 60 años? Es increíble, ¿no? Y cuando los 60 años de hoy son los 40, cuando nosotros éramos jovencitos, ¿no? Yo siempre os pongo, habéis escuchado con algunas entrevistas que me has hecho, en España tenemos 16.600 centenarios. Es más longevo del mundo. Y en aumento. En aumento. Hay un dato que nosotros hemos sacado, que lo presentamos en el Congreso, que es brutal. Es decir, en estos momentos, según la revista Lancet, hay 300 millones de pacientes artrósicos. O sea, en 20 años se ha doblado la población de artrósicos. Se ha doblado. En el año, por ejemplo, pongo un dato, en el 2010 en España se pusieron 100.000 prótesis. En el 17, 18, no sabemos los datos, pero probablemente 120, 130.000. Por lo tanto, es un tsunami que está viniendo, que se llama cronicidad y que se llama artrosis. Por lo tanto, la gente lo pasa mal, la gente tiene dolor, tiene incapacidad, toman muchos medicamentos, como decías muy bien. Y aparte, además, pues bueno, tienen efectos adversos a veces de los medicamentos que toman. Se sienten, por ejemplo, en el caso de la mujer que tiene mucha artrosis, muy incomprendida. Las mujeres que tienen artrosis toman más antidepresivos y más ansiolíticos que las que no lo toman. Por lo tanto, es una situación importante y con un coste tremendo para el país. Por lo tanto, es muy importante que hagamos lo que el Congreso, que expliquemos, que la gente participe, que además no solamente van los pacientes, sino que van otras especialidades para hablar de este tema y dar soluciones, ¿no? Y ayudar al Estado, ¿no? Y me imagino que de ahí podemos sacar conclusiones de que no es una fatalidad, de que no es absolutamente necesario que acabemos todos con artrosis y que hay maneras de prevenirlo, supongo. Sí, sí. Perdón, recojo esa frase que ha dicho el doctor Presidente, es ayudar al Estado. Claro. Por supuesto. Quiero decir, tenemos que nosotros, desde la Fundación, estamos abiertos a ayudar. Siempre digo la palabra ayudar, porque debemos decir siempre con humildad, ¿no? Estamos dispuestos a ayudar a la Administración Sanitaria y a sociedades médicas, científicas, conjuntamente, para ayudar a esto. Y tenemos, por ejemplo, como comentabas, tenemos programas de prevención. Tenemos un programa que es el paciente experto en artrosis que hemos hablado con el doctor Monfort y su equipo. Tenemos un programa que se llama Artrosis Uoma para la Mujer. Tenemos un programa para los niños, para que los niños realmente hagan una educación física saludable, que veamos estos niños, si tienen un pie cabo, un pie barro, qué deportan de hacer y cuáles no. Hay muchas cosas a hacer, muchas cosas a hacer. Y por eso hemos de ser optimistas, pero también hemos de ser un poco realistas y un poco hasta educadamente reivindicativos, ¿no? Terminamos, terminamos. Doctor Monfort, es un congreso de pacientes, pero los médicos deberían de acudir. ¿Por qué debería de acudir el médico, el farmacéutico, el reumatólogo, el médico de atención primaria? ¿Por qué tendría que estar el 9 y el 10 de octubre en el auditorio AXA-Guilla Diagonal? Por una razón sencilla, porque se empieza, se aprende a hablar empezando por escuchar, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a hablar nosotros y el paciente a escuchar, a tener una actitud pasiva y creo que tenemos que empezar a escucharles y a lanzarles este testigo de recógelo y haz algo por la enfermedad, ¿no? Quisiera, solamente una cosa, en esto de sostener el Estado, ¿no? Es la enfermedad sobre la que pivotan muchas otras enfermedades. Es decir, cuando tú arreglas la artrosis, mejoras la artrosis, mejoras muchas otras cosas. Es decir, cuando un paciente no puede andar, porque al final la artrosis sobre todo afecta a caderas y rodillas, y no puedes andar, pues empeora tu hipertensión, tu diabetes, tu obesidad, tu colesterol, factores de riesgo para hacer un infarto de miocardio, un ictus, etc. Es decir, que cuando estás arreglando la artrosis, estás arreglando muchas otras cosas y eso le damos también sostenibilidad, ¿no? Es que la artrosis puede matar. La artrosis puede matar porque, no per se, sino como factor de riesgo de todas estas patologías. Compañera Marga Lluc, los medios de comunicación han de estar presentes. Tú vas a estar presente porque vas a moderar la mesa del deporte, entre otras cosas. Sí, sí, voy a estar presente, sí. Pero es importante que los medios de comunicación difundamos una patología sin glamour como la artrosis que afecta a tantos millones de personas y que cuesta tanto dinero al Estado. La verdad es que sí. O sea, yo misma he aprendido, estoy aprendiendo muchas cosas a partir de que el doctor Vergés estuvo en mi programa y además con esa forma que tiene el didáctica de explicarlo. Y entonces te haces preguntas y piensas, realmente nosotros no lo explicamos porque no lo sabemos y es ese círculo vicioso y, por tanto, los medios de comunicación. Y, sobre todo, bueno, hay medios y hay programas más especializados en temas de salud. El mío es especializado en deporte, pero la salud es una de las partes importantes del deporte, por lo tanto, también está ahí. El deporte, explicaba el doctor Vergés, bien entendido puede ayudar a mejorar la artrosis, bien entendido. Luego está, pues ya lo hablaremos, el tema de que acabes mal porque hagas demasiado deporte o lo hagas mal. Pero, bueno, creo que debemos estar allí, sí, porque nosotros somos el vehículo, pero tenemos que aprender para poder explicarlo. Somos los intermediarios. Eso es, los intermediarios. Y ahí estará Marisa. Marisa, invite a otras personas como usted con artrosis. Bueno, es que yo lo hago continuamente, el boca a boca, en amigos, en desconocidos, es decir, bueno, recomiendo mi enfermedad, digamos, la enfermedad en la que tengo, recomiendo Uafi, que se acerquen. Incluso ahora tuve oportunidad de viajar a Milán, conocí dos personas afectadas y luego ya hablaré con el doctor, porque sí, están como cuando al principio, en mi primera etapa, y bueno, que no son escuchadas. Las personas no tienen un tratamiento, no tienen información, hay una persona de 52 años, otra de 60, y bueno, y realmente, bueno, ahora les estoy pasando todo, todas las charlas del doctor y están muy contentos. Y bueno, yo siempre recomiendo a todo el que puedo, porque aparte, lo digo en mi caso, que bueno, que yo iba muy limitada, cada vez menos, no podía andar. Y bueno, y realmente, esta asociación, el doctor, es que me ha cambiado enormemente la vida. Y agradezco. Por no saber lo feliz que hace la familia Uafi diciendo esto. Doctor Bersi, ¿de nuevo al 10 de octubre vamos a estar allí? Sí, yo creo que es una oportunidad, lo habéis dicho muy bien, es una oportunidad para todos los pacientes de ir. Que a veces, o sea, han de ser activos, han de ir allí, más a más han de participar, está montado para ellos, además es gratuito. Que gratuito no quiere decir que sea malo, es un muy buen congreso. Van a haber muy buenos ponentes, muy buenos ponentes, van a haber mesas muy buenas, van a haber una administración sanitaria. Yo creo que, y además van a venir profesionales, como decía el doctor Monfort, médicos, farmacéuticos, porque la gente también va a las farmacias. Van a venir, dijéramos, enfermería, o sea, van a venir economistas que van a hablar del tema. O sea, vamos a hacer actividades muy bonitas. Vamos a hacer un tai chi brutal, que vamos a tener el récord Guinness allí, en un tai chi haciendo artrosis, porque el tai chi va para la artrosis. O sea, que vamos a hacer el tema del deporte, va a venir el responsable de la Casa del Tíbet de Barcelona, que es una persona muy agradable. Vamos a explicar cómo combatir el dolor mediante técnicas psicológicas. Se va a hablar de artrosis y sexo, sin pasarnos, pero artrosis y sexo, artrosis y mujer. Apto para todos los públicos. Apto para todos los públicos y, bueno, un montón de cosas. Y entonces, yo creo que es una buena oportunidad y tenemos que hacernos valer y tenemos que estar aquello a barrotar. Que entren en oafifoundation.com, ahí lo van a ver absolutamente todo, todo gratuito, absolutamente todo, todos los actos, todas las actividades, todo gratuito. Todo gratuito y no hay nada escondido. Es un congreso solidario. Cuando hablamos de solidaridad, hablamos de esto. O sea, que la gente pueda entrar gratuitamente y que pueda aprender. Y esto es gracias también a una serie de empresas que también son solidarias, que hacen que, dijéramos, podamos mantener el congreso. Por lo tanto, yo creo que es más solidaridad que esto, no se puede pedir, ¿no? Y, bueno, también deciros que hay un teléfono, que es el 93-159-4015, pero que también se puede entrar, como decías, a través de la web, o se puede hacer la inscripción y nos lo pasaremos genial. El año pasado vino una responsable del Ministerio de Sanidad, dice, Josep, me decía, que la persona le agradeció mucho que viniera, ¿no? Dice, oye, es que la gente se lo pasa bien aquí en el congreso. Digo, hombre, de eso se trata, ¿no? Sí, nada. Es que aquí hemos de pasárnoslo bien, ¿no? Dentro de una enfermedad, pero... No es un congreso de médicos sesudo... No, no, no. Y aburridos. Como debe de ser, creo que los congresos médicos deben ser, no, no, es un congreso abierto, divertido, ¿eh? Además, moderamos periodistas, que yo creo que eso es importante. Eso está bien, ¿no? Eso es importante. Cada uno lo sabe hacer, ¿no? Cada uno lo suyo, larga. Hombre, es que yo también, Marcos, te quería agradecer a ti y a Ricardo, que es muy importante la comunicación. Y entonces, esto, primero agradeceros que hayáis venido a hacer el programa, de verdad, de corazón. Y a Marisa, igual, ¿eh? Muchas gracias por tu testimonio. No, al contrario, yo muy agradecida. Y a Jordi Monfort, que decimos todos el mes de la reumatología, ¿no? Pero yo creo que los medios de comunicación, es muy importante que lo estáis haciendo, que comuniquéis bien y que la gente realmente, pues, bueno, y que entre todos lo podemos conseguir. Aparte, podemos conseguir que este país, pues, te seamos referentes a nivel internacional. Gracias. A vosotros. Nos vemos el 9 y el 10 en el Auditorio de AXA, en la Illa Diagonal, en el Congreso de Pacientes de BAFE. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. A vosotros. Muchas gracias. Gracias.